A la tropa de Totogalpa, Mario Morales el tiro de esquina, esta puede ser, el balón pasó cerquita a Miguel Ángel Sánchez. Mario Morales el tiro de esquina, esta puede ser, el balón pasó cerquita a Miguel Ángel Sánchez que la tuvo, Isaías acaricia la oportunidad de gol el Deportivo Cotal. Por poco, balón, chocado ahí, se viene el cabezazo, cometieron el error, va Ricardo Vega solito, el mano a mano, para el primero Ricardo, la paruela Riquero, Henry Maradiaga, un chocado ahí, se viene el cabezazo, cometieron el error, va Ricardo Vega solito, el mano a mano, para el primero Ricardo, la paruela Riquero, Henry Maradiaga, se creció Henry. Primero el error, por arriba y pasado, Zalandia, manda el centro ahí, el balón que queda, ahora Bayron Maradiaga, Marcos, meta la marco, no pudo controlar Marcos cuando se preparaba para aflojar el escopetazo, le saltó la liebre. Primero el balón del norte. Aquí se viene el Ferretti, atención, el balón, pitó, penal, el árbitro. Sorte. Aquí se viene el Ferretti, atención, el balón, pitó, penal, el árbitro. Eddie Ramón Espino le llegó a dar por atrás. Usted juzgue si era oro penal. Y aquí se viene Justán Martín, va con la zurda, Justán, la paró el portero, la paró Henry Maradiaga. Justán Martín va con la zurda, Justán, la paró el portero, la paró Henry Maradiaga. Y aquí se convierte Isaías, aquí se convierte Henry Maradiaga en héroe en dos partidos. Recupera bien Eddie, aquí se viene al frente, manda ahí para Zalandia, Zalandia que la tiene. Mariño ahora para definir, Mariño, ahora Zalandia, se lo perdió. Y ahora para definir Mariño, ahora Zalandia, se lo perdió. Se lo perdió. ¡Oh, Cotal! ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! Primero Mario, parece que lo va a matar. Mira Zalandia y Zalandia la desperdicia. Pero sí, Mario le da el balón a Zalandia porque va a pegar, le va a pegar, le va a pegar el disparo. Ahí está el portero, Circa. Circa pasó ese balón por la parte. Estamos 0 a 0. Acá en el estadio Rey Fernando Bermúdez lo va a despejar, el tiro libre. Mario García. Ahí está, rechaza la saga defensiva del equipo del deportivo, Cotal. Allá va Morales, atención, va Morales, va Morales. Ahí está Morales. Péguile, Mario, péguile. Y ahí está el defensa. La saga defensiva del equipo del deportivo, Cotal. Allá va Morales, atención, va Morales. Va Morales. Ahí está Morales. Péguile, Mario, péguile. Y ahí está el defensa del equipo, del equipo. A partir de las 9 de la mañana en el parque central se va a meter al área la barrida. y ahí hay parecía penal parecía penal se metía marcó siempre los mejores uniformes y vestidos ya menos al 89 84 64 70 servicio al área el centro gol gol de darwin el venado ramírez gol del walter ferretti gol del walter ferretti al minuto al minuto al minuto 40 de la segunda parte y esto es la moda con el estilo que sólo barbería manuel le ofrece isaia así es gracias eduardo atención vámonos al partido entonces cuando viene el que me la torera va jugando con marco ribera el servicio gol no atención vámonos al partido entonces cuando viene el que me la torera va jugando con marco ribera el servicio gol gol de marco ribera gol de marco ribera al minuto al minuto al minuto 46 el golazo de marco ribera le apagó la luz al pulpo espinoza ale bueno te digo isaia golazo de marco ribera sólo así se le puede hacer gol al pulpo espinoza tiene que darse por conforme isaia cuando había tenido tantas opciones para marcar gol y no las había hecho el venado ramírez estaba llevándose los tres puntos de este encuentro